ahhh ayy, que es el juego todos van para allá check your aim queda uno, queda uno ahí lo agarre estaba paniqueado tengo al strangle lo más seguro que me van a matar así que... pues lo voy a perder ya voy legend la una ah, tráigatela jajaja se va a pegar un fuerte jajaja no lo uses, no uses el boomer no uses el boomer ato, ese rastero me había pegado la jajajaja en marcha se ve a jajaja 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 por atrás, por atrás ayy, perdon, perdon, perdon perdon, perdon, perdon jajaja cuando ya lo bajaron La voy a soltar hacia el siguiente Están ahí arriba, así que agarró en el escudo Ahí van a las ganadas dos ¡Fuerca! ¡Esto fue divertido! No, realmente me gustaba eso, me gustaba seguir haciendo eso Ven por su lado izquierdo, ¿no? Por su lado ¡Qué bala! ¡Qué bala, güey! ¡Qué bala! ¡Qué bala! ¡No! ¡Un blind! ¡Eso, güey! ¡Y a la cabeza! ¡Triple con blind! ¡Todo ahí, dos! ¡Ah! En el pie Estaba yo en pantalón de balas Y ya ves que Para subirse Ahí en la casita Pues A la subidita esa Uno iba corriendo por ahí Lo iba persiguiendo Luego veo que uno agarra el boomer Ajá Un tipo Que dispara a través del Pues de la subidita Le pasó por un lado Y le dio El que iba persiguiendo yo Pero le dio una enmarca con el boomer Y llegó con ganas Yo pensé que le habían dado con Franco Pero nada más porque vi el nombre Dije No, este güey agarró el boomer Y luego se vio Se vio que disparó por acá abajo Venga su tu madre Ay no manches güey ¿Por qué me moví? Jajaja A ver ni tiene el No sé si le queda una bala O ya se acabó el boomer Ya se acabó Ya se acabó Porque Para nada Si ahí está Ya no sé Ya se acabó Noo La de frente La de frente La de frente Si, si, si No, van a agarrar el boomer Ya, ya lo agarraron El boomer Mi 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 Oh no, 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 no. ¡No! 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 Esto es trabajo en equipo. ¡No! ¡No! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Mamá! Creo que le vio en un... El boomer. Ya la agarraron. Aguante, voltealo Aguante, voltealo Aguante, voltealo Ay, mamame, no estendería El... El... Aguante Aguante Si, cago en la... Aguante Recorta Corra, ahí está el buo, wey Ay, si, no lo digo M, W, N, wey No lo había visto, wey Por aquí, eh Bueno, no veo que se cambia la mumer, wey Me mata Ajá Mira Varias vacas Pero pocos abatidos Máximo de abatidos son 3 Se traba Otras partidas de puros lanteros Ay, no seas mamón Eh, te vas con recortadas H1, eh, 7 recortadas Ya que asegura el buo Voy a hacer como el... Está ahí, colpeco se molesta con los trenes Recortado y saca su recortado igual Aguas con el franco De ahí sí te puedo andar Si la trago Yo voy por el del franco Por arriba Uy No se hagan mamón Y ya la había esquivado una bala Fing a tu madre Esa cortada Que todavía no se echan a les Maísse Allá, ahí te está apuntando Te lo viste Te lo viste No me la tiré del todo, si no te vas como aguantándolo pa' ti llegado Ahí la deja la gana, ya que lo dejo aquí Ay, este pinche espalero ¡Excelente! ¡Se la trago! ¡Dios! ¡Dios! ¡Lo que pasó! No prende de mi cámara No, si le fallaste Marco Están cerrando las balas Yo me atoré con él Con un milagro Ahí lo ves, estás solito ¡Ostos! ¡NiCará, pura puta! Destinche Najguero, cota mierd Quienes experiencias de esa pendejada, imbécil ¡Hala! Pero ya me bajaron con la negativa ¿Cinco puntos? Si te metí, mínimo ¡Ostos mames! Me laggea y me regreso wey F*** de tu madre con recortada Ya me chiveo ese vato El equipo va a pagar las consecuencias Espero que salgan por ir todos juntos Vamonos Vamos P*** 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 Estoy esperando las granadas Estoy esperando las granadas Ay no mames Ya salieron Todos muertos Están dos vivos Arriba Arriba recortado Arriba Ay por favor que es super wey no mames Que molesto es ver cuando corren wey cuando recortados Después de fallar un chico Arriba Arriba No 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 es usar esa porquería Si que se corre cortada entonces No mas No salieron en el boom No salieron en el boom No salieron en el boom Es un puñete ese ese No se a gustarlo Hay quien esta la H1 Marco No lo agarras el franco y te estan viendo Aaaaaa Este cabrón wey Ah que Tienes la recortada Ever Lo vi el pulpo Ay wey Agua roda roda agua No necesitas ver tu Es que no escucho nada por el Oscar que tiene ese abanico ahí Ya la pague No tenia lo que Es lo vivo Es lo vivo Es lo retro No no es Lancer No se muere A ver si estos vatos cada rato salen Ah no mames Usted no escucha mi vental sin mi ventilador que esta prendido Yo lo tengo aca Yo lo tengo en la cara El clima Aca no hace calor Aca si estoy en gancho Aca estamos en 36 grados 88% de humedad No toco un plato 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 de humedad Ah super viejo Mames Mames Aca no Aca no Hacen Aca no 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 ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Get me up! ¡I'm in smoke! ¿Cómo ya? No, estaba cortada Estaba lejisimo Ay dios santo Saltaron en el momento por ahí No, 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 no Ya la aventó, ya la aventó Ahí está marcado Puto recortero Ya van a agarrar el boomer Ah no, no lo agarraste Ojalá salgamos ahí No, salieron y ya salieron Oh, god MEDIC Attack No No puede ser así, nada Está bien Están aquí de madre Hasta hace un momento que voy a hacer una foto Ropa, ropa, vayan, vayan, vayan Qué bien Ahí va, por el centro Is that all you got? El gordo es la pinche don wey Para que los pinches espadas no les hagan nada Ni siquiera la que van a hacer daño Ay si me lo llevé Ah, estupende Llego, llego, llego Llego, llego Venga, llego Llego No, 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 no. Ay, no mames. Caaaaa, por qué? Es el boomer, el boomer, aseguren el boomer. Bien, bien, asegúralo y úsalo bien. Quédate ahí, deja que se metan, deja que se metan. Se lo trago en el camino wey ¿Lo acabaste el boomer? Si Ya debe estar ¡Soto y se conforman atingidos! ¡Stock! ¡Spirit! ¡Most use Sop! ¡Dale! ¡Resting Smoke! ¡Rent! Atrás Atrás Casi se me atraviesa el lobo Atrás 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 Yo no me mataba ese Wimi, vamos Ok, yo no puedo hacer esto ¡Oh, damn! Revive me! No! Ay tu pendeja! 118 de ayuda! No! 9 meses! Ya la ultima bala de boomer, ahí se fue! Así que ya capturé mi gunner! Esa vieja me cambio! El rojo! Jajaja No! No! Está retro! Ya va a agarrar el boomer Va a agarrar el boomer, repito! Capturé rápido! Ya volvió peor que el Jajajaja No! 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 ¿Qué? que me gusta un poco.